muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos hoy toca nuevo vídeo gameplay far cry 3 classic edición bueno aquí estamos con lisa vamos a ver porque tenemos que llevarla de nuevo con estamos reuniendo se puede decir a los supervivientes de entre el grupo de amigos que tenemos que rescatar en algún punto me manda que me manda la cueva me manda la cueva vamos a ver pareciera que me manda la cueva por aquí a ver si me manda la cueva por cierto esta la voy a coger perfecto vamos a ver lisa dacy estás aquí dacy yo lo siento mucho mira ya no lloraré más he encontrado este barco si lo reparamos podremos salir de la isla si iremos derechos al fondo del mar habló el experto en barcos pero necesito ayuda hace falta una cabeza motriz para el motor no tiene vale echaré un vistazo por ahí buen descubrimiento bueno de momento hemos rescatado a lisa que la novia de jason y a dacy que la novia de gran que era el hermano de jason que murió en el primer capítulo busca la cabeza motriz en la cueva bueno vamos a tirar por aquí por aquí tiene que estar la cabeza motriz si hay brillado es decir o sea嘉 a Qian me acuerdo que he cogido parecá una carraca no no bueno vamos a ver A ver, esto por aquí Para ir, tengo que dar la vuelta Eso es ¿Me quieres decir por qué no haces tú esto? Estoy cebando el arrancado ¿Te lo acabas de inventar? ¿Has acabado ya? ¡Casi! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Genial! Ya seguimos nosotras Tendrías que hablar con Lisa antes de irte Vamos a hablar con Lisa A ver qué nos tiene que contar Lisa Cada noche sueño que estoy en Hollywood Pero me despierto aquí Siento que te hayas perdido el rodaje No es culpa tuya Yo no insistí para que volviéramos a casa Lo importante es que estamos a salvo Pero tú me has salvado Estoy aquí por ti Lo que necesitamos es un plan Vale Encontraré a Riley y a los demás Tú quédate aquí y ayuda a Daisy con el barco Pero si casi nos matan al huir Lisa, yo me encargo Tranquila Tranquila Ten cuidado Vale, salgamos de la cueva A ver Por aquí Flechas de fuego Interesante Nueva receta Ah, Dennis Hola Jason Jason, he estado intentando localizarte ¿Qué ha pasado? Bas me capturó Escapé con Lisa, pero todavía tiene a los demás No soy lo bastante fuerte para rescatarlos Necesitas el poder para derrotar a Bas Yo no puedo ofrecerte esa fuerza Pero hay alguien que sí Citra ¿Estás preparado? Debes ir a verla ¿Quién es? Citra Es la líder de nuestra gente Puede guiarte al centro Revelará tu verdadero poder Su templo está en la jungla Me reuniré contigo en las puertas Muy bien ¿En quién me estaré metiendo? Explore la isla o habla con Citra cuando estén listos para un nuevo objetivo Bueno Vamos a ver Que tenemos pendiente de hacer la misión Esta vez sí De la panterita negra Vamos a hacer Encargo de la senda al cazador Vamos a por... Por aquí tiene que haber la delta, ¿no? Estaba... Ahí arriba, ¿verdad? Sí Vamos a hacer la misión de cazar a la pantera negra Vale, espero que esta vez no... No se me interponga nada y pueda cazarla tranquilamente Ahí Tengo que recolectar unas cuantas... Plantas azules Para la inyección de buceo Que me permite meterme en el agua Y aguantar más tiempo sin respiración Voy directo, es en esa casa Me parece Ahí es donde se activa la misión Voy a con el árbol A ver Tenemos un aterrizaje tranquilo Hace puñetada la delta Vale Y me han puesto la pistola Que yo no la quería Pues vaya Bueno, mantén para interactuar Una rara pantera negra Ha matado a un cazador local Acaba con ella empleando un arco Que encontrarás en la ubicación designada Vale, ya sabéis que las... Las misiones de caza Te obligan a utilizar Un arma concreta Vale Eh... Por aquí 142 metros Vamos a coger una de estas Por si acaso A ver Vamos a ver Puedo ir por aquí Sí Puedo saltar además Vale Anda Tengo la mochila llena Muy bien Vale Pues tengo que ir a vender Vale El arco le tengo, ¿no? Vale Vamos a echarnos Una pofita Y vamos a crear Vale, voy Estoy hasta arriba Vale ¿Dónde está? Pantera, panterita Allí hay una pantera Tengo que ver Si es esa o no Claro A ver No, no es Porque si fuera ese Nos aparecería con un símbolo Que por esta zona Hay leopardos Entonces a lo mejor Lo que... Mira, ¿ves? Esta no es Porque esto es Esto es un leopardo Yo necesito Pantera negra A ver ¿Dónde está Pantera, panterita? A ver A ver Si es esa, ¿no? Perdí, a ver Si, esa es Coño No me la he mancado Pensé que me la mancaba Toma, flechazo Cuidado que viene Cuidado que viene Que esta funde bielas, ¿eh? No es el moco de pavo Vámonos, vámonos Que esta funde bielas Uh, la tengo detrás Mira como ruge Vamos a ver Si le puedo hacer La pirulilla por aquí Así, sin que se dé cuenta Vale Vale, te tengo a tiro Toma, flechazo Lleva tres flechas clavadas, ¿eh? Espérate que viene, ¿eh? Espérate que viene A ver qué hace A ver qué hace A ver Uf Te dije que rugía Te dije que rugía Me ha matado, de hecho Bueno, ya estáis viendo Que nuestra amiga la pantera Se la gasta, ¿eh? Se la gasta A ver No lo había dado de aquí Pues echamos una función Tengo también el repelente este de animales A lo mejor esto funcione Tengo el repelente de animales Teóricamente no debería acercarse, ¿no? Efectivamente, no se acerca Eso Eso Ya lo sé que tengo que matar al animal raro Animal raro hay que localizarlo primero Vamos con el buggy este Con el cual, perdón A ver Despacio, despacio ¿Dónde está nuestra amiga? Ajá Te vi Aquí no debería llegar, ¿no? A ver si puedo hacer la receta de cazador mortal No, me falta un ajo a roja Un ajo a roja que no habrá aquí, claro Ahí la he metido A ver A ver, a ver, a ver A ver A ver A ver A ver Cuando me subo al buggy se abeja Andame Al quad Tengo que ir a por munición Porque no puedo utilizar otra flecha El arco aquí deja bastante que desear, ¿eh? Lo voy a quitar yo mismo A ver A ver A ver Mira, desde aquí tengo tío Yo creo que la he cao, ¿eh? A ver Sí, voy para allá Está muy tocada, ¿eh? Cuidado porque como la pego un flechazo Se nos va a tirar encima, ¿eh? Vale Mierda Mierda Corre Vamos a ver si me la puedo traer para acá Hacia la torre Que desde la torre La puedo disparar Mira Tengo aquí uno de estos Vale, no ha venido atrás de mí Vale Ya, ya lo sé que estoy usando esto Ahí 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 la he dado A ver A ver Una pantera con un arco no es que sea fácil, ¿eh? Precisamente Ahí está Perfecto Costado la condenada, ¿eh? Mochila llena ¿Qué me dices, tío? Pues voy a tirar cualquier cosilla por aquí Una 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 de estas Vale Perfecto Furtivo Vale Con esa No, mochila Vamos a mochila No, creación, perdón Creación Con esa Puedo aumentar Con esas especiales Hay nada Vale ¿Qué es lo que podría aumentar? El quíde jeringuillas Eso es Ampliado Vale Vale Ahora voy a hacer El quíde jeringuillas Cortiguillas 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 Eso es Muy bien Vale A ver ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? A ver A ver A ver Uf Un tono de cosas Tengo que coger Mira, tengo reliquias por aquí cerca también Tengo que cazar Que me hacen falta dragones de cómodo Podría acercarme Ya que estoy cerca Relativamente Vale Y me tengo que meter aquí bajo el agua también Y hay tiburones A ver Y hay un campamento que tengo que Conquistar también ahí Y aquí tengo una visión de caza también Vale, a ver Bueno, lo primero Lo primero Por A por B Vamos aquí Al jardín de los mosquitos Hago el viaje rápido Y aprovecho para vaciar todo lo que tengo en la mochila Que no es que sea poco Vale Y no voy a coger ya más plantas Porque me peto enseguida con las plantas Lo que tengo que hacer es coger plantas azules Esas sí necesito Vale Venga Venga Vengamos aquí Y vendemos Vale Tengo 27 guacos libres Y esta piel de tigre la necesito yo para algo O la vendo Bueno, en tal caso Me he hecho al tope Vamos a consumibles Por aquí Objetos consumibles Echarle contigo Vale Tengo que cazar Aquí de jeriquillas ampliado Ya le he dado, ¿no? Sí Ahora aparece El indicador A ver Vamos a ver Que nos dice El encargo de la senda cazador Me tengo que quitar el arco Por cierto Pero bueno Para cazar no viene mal Si voy a cazar un poco ¿Qué dice? Anda, mira Un animal raro Caza un raro tigre dorado Para que un tasidermista Empleando un arco Que encontrarás Vale, vale Pues vengo de cazar una pantera Y ahora vamos a cazar Un tigre dorado Pues muy bien Vamos con este coche Por cierto A ver si puedo conseguir ¿Dónde me lleva? Ahí A ver si puedo conseguir Plantas rojas Vale Para la cocina Me ha hecho unas ruedas ahí Al coche Un poco extrañas Para potenciar ¿Eh? ¿Se le pasa al coche este tío? Que hace unas ruedas que no veas A ver Ahí te quedas Tengo que coger hierbas rojas Pues aprovecho Por aquí Por aquí Y por aquí Con tres de momento Yo creo que lo llevo Vale Me llevo ¿Dónde está? Este Se conduce mejor Macho Es que ese Hace unas ruedas Venga vamos Anda mira Un tigre blanco Espérate Me lo voy a dar por delante No, no No le he hecho nada No todos los días Se ve un tigre blanco ¿Dónde está el tigre blanco? ¿Dónde estás tigre blanco? Venga aquí Condenado ¿Me está chuleando? Mirale ahí el condenado A ver Está el tigre blanco Está el tigre blanco tío ¿Te he perdido? No me digas tío Joder pues No todos los días Ser un tigre blanco Bueno Se ha acabado Vamos a por el dorado Eso que hoy buscamos nosotros Tigre dorado Por aquí tiene que haber un tigre blanco Vale Llega al sitio indicado Y equipate Con arco también Cazar felinos con arcos Muy bien Vale Espera Antes de nada Creación Caza No puedo Vale Una Busco un tigre dorado Y ahí voy No sé si era ese Anda mira Y dragones de comodo Me hace falta también Eres tú el tigre dorado Es que como no me lo indica Con ningún Vale Es que hay varios tigres Espérate Allí hay otro tigre Sí Tiene otro color distinto ¿No? Parece Uno de esos dos es ¿Cuál de los dos es? A ver Mira Me voy a cargar los dos Y así salimos dos Salimos de dudas ¿Cuánta flecha me queda? Por aquí me he flechas A ver si le puedo meter Un buen viaje Yo creo que va a ser ese Vale Vamos a hacer la Poción de caza Caza de mortal Caza de mortal Puedo hacer otra No Vamos a asignarla Abajo Ahí Es que con esta poción Causamos muchísimo Más daño Cazando animales Yo creo que es este Sí Sí Efectivamente Es este Este Ha costado menos Que la pantera La pantera ha sido Más quisquillosa Buena pieza Esa de munición Ampliada Vale Bolsa de munición Ah claro Si es que no He conseguido hacer la misión Pero necesitaba Dos piles de buff A lo primero Para ir avanzándola Poco a poco Vale Espera Ya que estoy Vamos a meter un viaje Este de aquí Se va a hacer puñetas Vamos a ver Por aquí había búfalos Y no recuerdo mal No muy lejos Aquí Pues mira Vamos aquí Jardín de los mosquitos Me voy a quitar el arco Vale Ya hemos tenido Demasiado arco Por hoy Vamos a probar Con otra cosilla A ver A ver Munición Recargamos Vale Que me puedo comprar A ver Lanzadores Armas especiales 1300 2775 No tengo Para comprar un lanzador De estos Uff Vale Una pasta Escopetas Tengo que comprar Una Personalizar Vale Vamos a poner Arriba Vale Y Personalizar Le vamos a poner Cargador ampliado Y solo Este Cargador ampliado Buen fusco Si señor Buen fusco Venga Vamos a por búfalos Que necesitamos búfalos A ver Un cochecito Hay uno Aquí Bueno El que hace ruedas Cuida con este Vale Aquí En la zona De los búfalos Aquí Un coche Para que no Me va a robar Este coche Ya está Ya me está Haciendo Rodeje Comenado Que me va El coche Bueno a ver Está haciendo ruedas Tío Hombre Se vuelve loco Mira vete a hacer puñetas Tío Estos coches son una mierda Tío Vete a hacer puñetas Tío Es más te destruyo Es que te destruyo Dame una granada Ahora mismo Dame una granada Que lo voy a destruir Porque es una mierda Porque es una mierda Porque es una mierda de coche Pega el pepinazo Y hace puñetas Ala Cabrón ¿Qué pasa? Ah claro De las profesiones Asustado Bueno Yo estoy buscando búfalos Chavales Búfalos Que tiene que haber por aquí Por esta zona A ver Búfalos ¿Dónde hay búfalos? Allí Mira Una granada Mejor puedo enganchar a tres Genial No engancha ni uno Aquí condenado Poder lo que dura Hacen puñetas Hombre Ni más Vale Recordad chicos Que esto es un juego En la vida real No somos así Antes de que vengan Los ecologistas O los defensores Animales A tirarse al cuello A ver Bolsa de munición De forzada Vale Piel de tigre Me falta una Vale Pues ya que estoy La voy a hacer Ya que estamos dedicando El capítulo a cazar La voy a hacer A ver Está para venderla Total ya vemos Matador animal ¿Dónde hay tigres? Por aquí Tigres 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 Pues me tengo que ir Para esta zona Vale Mira Aquí hay jabalís Que necesito Piel de jabalís También Tengo aquí Una misión De encargo De estas Que estas hechas O poquitas Vamos a hacerla Y así de repente Como el que no quiere la cosa Nos hemos puesto a hacer otra cosa Vale Vamos a creación Caza Esto Por si aparece algún animal Por ahí Me interesa Cazar A ver Búfalos No necesito búfalos Busco un tigre Va búfalos Un montón de búfalos En esta zona Vale Venga Vamos para arriba Ahí parece Me entra en una cueva No Está amaneciendo Chavales Está amaneciendo ¿Dónde sale el sol? No lo veo Por ahí Estos son Cabras Cabras no necesitaba ¿No? ¿Ese ruido? Anda Mira un dragón de comodo Esto sí que lo necesitaba Seguro que hay alguno más Estaba persiguiendo las cabras El condenado Espera Dragón de comodo Me parece que me hacían falta Tres pieles A ver Dragón de comodo No Esta no era Cochilas Piel de bingo Bolsa de munición Ojetos lanzables Dragón de comodo Necesito tres Pues échate una A ver si hay más dragón de comodo Por aquí A ver No detecto nada Las cabras A ver ¿Eso qué es? ¿Un dragón de comodo? Sí Un dragón de comodo Vale Me sigue faltando una Un dragón de comodo De ahí Allí Lo que pasa es que tengo que subir No sé si voy a poder subir por aquí Llevo la vuelta A ver Vale Vale Con esta Tengo la mejora del objeto lanzable Bolsa de gargadas Genial En alta capacidad Cuero del comodo sangriento Anda Este es un dragón de comodo especial Que hay que acabar con él Vale A ver ¿Dónde está? Ahí está El quad Salta Dejemos ese dragón de comodo Que no nos interesa ahora mismo Por aquí Por aquí Por aquí Eso es Venga Vale Vamos para allá Venga Lleva los suministros médicos En este vehículo Hasta la vengala señalizadora Antes de que se acote el tiempo Vale Cuidado con los saltitos Os 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 Vale No sé muy bien lo que he hecho Pero El caso es que todavía estamos ahí operativos Cuidado que no me puedo pasar a ningún punto Qué malo estoy haciendo Macho Y me está patinando Mierda tío Ya no llego Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Creo que puedo reiniciar el encargo ¿No? Sí Es que se ha vuelto loco Se ha vuelto loco O sea Incontrolable Venga Espacio esta vez Con la tontería me he colocado vieja Al fin de cuentas se la albergaría Bien 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 chavales, ahora mismo no puedo atenderos estoy teniendo un cargo vamos no te pares ahí llego, llego, llego 5, 4, 3 muy bien bueno, pues hemos hecho el encargo ¿dónde estoy? ¿qué es esto tío? ¿el pueblecillo o algo así? vale, a ver dónde estamos, situámonos anda, estoy muy cerca del campamento por supuesto que lo vamos a hacer por supuesto vamos no sé si habrá algún vehículo por aquí de agua, marino vale nada, ¿no? a ver ese es el ruido tío tío, tío tío, tío, ¿a dónde? y para entre ellos ya vendrán vamos a hacer el campamento con nuestro arco o nuestros franquotirados por aquí, por aquí a ver a ver, no subes por ahí por aquí vale, ahí está un punto elevado donde observar este sería un buen punto vale mira, hay un tirador ahí, de hecho vale ese es el primero que me tengo que evitar y la alarma otro por ahí pues venga, el primero el tirador desde aquí le puedo dar estoy un poquito lejos bueno, si es uno de estos que van borrachos con los costos de molotov no se altera nadie vale, ahí me tengo que acercar un poquito, vamos a ver la alarma hay que desactivarla lo primero ya me estoy aburriendo a ver vamos al quietecito, eh no se entera nadie no se entera nadie venga, fuera alarma oigo un rugido no me digas que tienen un tigre o algo jarlado, que estos son capaces si, hay un tigre por ahí por qué hay cuerpos aquí pues imagínate marcale vale marcado hombre claro que es un tigre me muevo hay un tigre suelto por ahí, se ha soltado Tenía uno encarcelado y se ha soltado Recarga Quieto A ver A ver, el golfo Vamos a dar la vuelta por aquí, a ver Ha dicho que había un tigre Necesito una piel de tigre yo ¿Cómo he podido perderlo? Vale Hijo de puta Ven aquí, sinvergüenza Joder, salta hasta la sangre en la valla, ¿lo veis? Oh, 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 buenísimo, no me han detectado Tengo bonificación adicional de punto de experiencia Hay un tigre enjaulado Vamos a ir a por él Vamos a ir a por él A ver He visto un tigre por aquí en algún sitio A ver, coño, si había visto yo ¿No había un tigre? Me ha parecido verlo, tío Solo es mi imaginación Es mi imaginación Pues no, no hay ningún tigre Joder, pues juraría haber visto la jaula, tío No, no hay tigres, tío Vale Bueno, vamos a ver Si está el tigre por las cercanías Con una de esta de caza Debería haberle ¿Está el tigre por las cercanías o no? No detecta nada, tío ¿Y estoy en zona de tigres a todo esto? No, si es que no estoy ni en zona de tigres No sé, tío Esto fue de ello una vez Y volverá a serlo No, no, no hay tigres, tío No sé Bueno Vamos a terminar de explorar el campamento De todas formas A ver Aquí tenemos munición Bien Aquí la tarjeta de memoria Sabéis que estos son 250 pavazos Voy a vender A ver si me llega Cuero tigre de nuevo Es que esto de momento no Esta la puedo vender Vale 1600 Necesito dos mil y pico para el lanzador O sea que de momento nada Tengo que farmear un poquito de dinerito Hay una misión aquí de Este capítulo le voy a llamar Abriendo territorio Un francotirador controla parte de una playa cercana Usa un cuchillo para matarlo Como un verdero guerrero racket Por supuesto Vamos a por el francotirador ese A ver Estamos aquí No estamos Este es el mejor coche Que se controla De verdad todos Todo terreno Que mejor se controla Es que el otro es un desastre Macho Esa rueda se vuelve loco Vale Despacito 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 Por aquí Mira ahí tenemos una caza ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? No lo sé En un sitio que hay Dos cofres Por lo visto para coger Mira Uno está ahí Contenedor Y otro Me dice que está Aquí Bueno Estamos a 198 metros Mira un collar con 10 de tiburón Vale Esta es la playa del francotirador ¿No? Tenía que haberme subido por ahí Que de ahí tengo mejor vista Vale Vamos a acercarnos un poco Tu francotirador Tu francotirador contra el mío Vale A ver Se busca muerto Mira Allí estoy viendo Sin vergüenzas Uno, dos Tres Ese es el que tengo que matar Con el cuchillo El del símbolo amarillo Vale Pero aquí sí que tengo que ser sigiloso Vamos al agua No habrá tonterías en el agua ¿No? A ver Dejado Vamos a por aquí Que cubre poco Si viene el multidurcio Vale A lo mejor me puedo acercar No, este está aquí El sitio está ahí Tira una pieza ahí Eso es Vamos a dar cuenta Moverse, moverse Me he cargado el que importa Ahora ya Si queréis Nos tiramos Toma Una granada para ti, campeón Cuidado que hay un francotirador Esos son francotiradores Toma Alcotiradores Eso es ¿A los dos? No, a uno Perfecto Uno más Ya está Es el ruido, tío Ah, están allí los rakias Luchando contra unos golfos de estos Te vas A ver si desde aquí ¿Ya? Habéis podido con ellos Bien, chavales Bueno Vamos a cachar estos golfos A ver Que necesito dinerito Para comprar el lanzador A ver No No Recarga No quiero cambiar el arma Quiero sacar el cuerpo Eso es Fincha de poker negra Agazo de sol Muy bien Todo esto se vende Vale, a ver Que tenemos por aquí cerca Ya que estamos por esta zona Nos adentramos a coger esta reliquia Que nos da experiencia Y los cuatro Sí Pero necesito argas Necesito argas azules Y el más azules Porque es una zona Que hay tiburones Y no puedo complicar Así que hay que coger Unas cuantas Aquí Vale Hay más aquí Cruceo, genial Coge aire Mira, aquí hay dos cofres Pues los voy a coger Ya que estoy Un momentito Es que necesito dinero Para comprar armas O sea Hay que conseguir dinero Vale Vamos a montar en esta barquita Vamos a hacer A preparar las pociones Lo primero A ver Que tenemos Estoy herido Vale Pero puedo hacer La de buceo De todas formas Creación Exploración No, botiquín no Exploración Feo Vale Y la vamos a poner Aquí Sí Vale Vale No puedo actuar Un poco lenta la barca Pero lo bueno Pero lo bueno Es que Desde aquí Puedo disparar Aquí Hay una reliquia Hay tiburones No necesitaba Piles de tiburones O sea que Es Tampoco Me importa mucho La zona La zona es esta Vale Ahí Estoy Teóricamente Justo Donde la voy Vamos primero A ver Los tiburones Que hay en la zona Se lo puedo despejar Allí hay uno En la lejanía Nada Nada A ver Me lo puedo cargar Así me Vale Fuera Alguno más Nada No Teóricamente Está despejado No debería Haber tiburones En el fondo Pero claro Ah bueno Espera Que puedo utilizar La ametralladora Que tiene la barca Esta Que está muy bien Para despejar Mira Ahí hay otro Fuera Mira Mira Ahí hay otro Lo voy a limpiar Bien todo Para que cuando baje No tenga problemas Asiento con esto Echate a otra No tengo Vale Espera A ver Instinto cazador Eso es Vale Duerme por aquí Nada Nada No hay nada De todas formas Voy a subir De aquí De la torreta Esto los tumbó rápido Mira Ahí hay uno Al lado de la piedra Fuera A ver Nada Bueno Como veis No hay ninguno Está despejado Ahora no quiero Tanterías Cuando baje Ahí hay otro Esto prefiero eliminarlo Condenado Fuera No hay ninguno ¿No? Vale Venga Vamos a echarme Una poción de deseo Venga Abajo También estoy viendo El cofre Por aquí Vale Vale Ahora hay que decir Que está por aquí Mira Eh Oh Ha dicho Mira El cofrecito Que voy a coger Bien Bien Cojela No llego de aquí Me tengo que meter por aquí ¿No? Otro cofre Vale A ver Subo un poco Y baja Ahora Menos mal que tengo La porción de buceo No Es imposible Hacer esto Vale ¿Dónde está la barca? Ahora voy a mirar A ver si hay tiburones Parece que está despejado Venga Arriba Arriba Perfecto Vale Bueno Pues esto despejado ¿No? Me queda Ese de ahí Ya que estoy Pues lo voy a hacer En un momentito Venga ¿Dónde está? Esconde nada Vale Te veo Vale Tiburones Nada 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 No hay ninguno Rápido Para arriba Mira Sube Bueno Pues es que son tiburones Pequeños Relativamente Vale Bueno Pues que más puedo hacer A ver A ver A ver A ver Ya el resto Lo haré yo Fuera de cámara Me queda esta misión de caza La podemos hacer En un momentito En cargo de la senda Al cazador Pues venga Vamos a hacer un viaje rápido Hasta aquí Con el de Aman aquí Vale Viaje rápido Hecho Vamos a vender cosas A ver como Voy a equipar Donde el arco Aquí Vale Unlaza granadas Esto ya es armamento pesado Chavales Armamento pesado Venga Vamos a hacer el encargo Este que pone aquí Y me sigue faltando Una piel de tigre A ver que dice Este Una misión de caza normal Unos osos han destrozado Un granjero local Usa la escapeta Que encontrarás En el lugar del ataque Para acabar con ellos Venga Perfecto Cazar osos Voy a coger este coche Que no es igual que el otro Este Este yo creo que se controla Bastante mejor Cazar osos Con escopeta Muy bien Vamos No veo nada No veo nada Vale Hace puñetas el coche Se ha incendido He hecho aquella El río Le ha pasado de todo Ahora Ya no tengo un coche Ha durado poco Vamos a poner una escopeta Y así ya voy equipado Por la misión Voy a aprovechar Y cojo una de estas amarillas A ver Que dice Por aquí Atención Bien Ya que estoy Cojo esto Dos osos Tengo que cazar Con escopeta Cojo esto en un momento Vale 70 metros En esta cueva de aquí ¿No? A ver No tengo Caza Cazador mortal Que lo vamos a poner Ahí Sí Instinto de cazador Ya está Pues nos echamos Un instinto de cazador Un momento Le eche A ver ¿Por qué no me deja Echármela? No entiendo ¿Por qué no me deja? Si tengo A ver A ver Caza Ah no No la he hecho He hecho La de cazador Me he hecho dos Sin querer De cazador mortal Bueno Cazador mortal A ver Osos Mira Uno fuera El otro Estará más adentro La cueva Le he hecho Ya va a piel de osos Ahora que lo digo O sea que me viene bien Hacer esta misión A ver Estoy buscando un oso Échate otro chuto De estos Los oigo Los oigo Los oigo O le oigo Vale Perfecto Venga Recarga Que fijaos Que cargador de cartuchos Ha ampliado Merece la pena Eso es Piel de oso Carcaj Y alta camacidad Vale Me queda el ampliado Piel del gallarre Devorador de hombres Vale Gallarre Devorador de hombres Este era un tiburón gigante Que había O algo así Bueno Ya haremos esa misión Todavía ni siquiera Llega al campamento Donde está Vale Y aquí no hay nada más Para coger Venga Pues vámonos Vámonos Vale Estamos aquí Bueno La misión siguiente Nos lleva a conocer A Citra Ha dicho En un templo En un templo ¿Dónde? Aquí Vale Citra Pues tenemos que abrir Esta torre Y el campamento Más cercano Para llegar hasta ahí Uff 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 Pues tendría que ser Desde ahí Conducir ¿Eh? Pues Antes de ir a La misión Hay que abrir Parte del mapa Así que el campamento Más cercano Yo creo que es este Vale Pues todo va Aquí Bueno Pues vamos a equiparnos Munición a tope Un chalequete También Que tengo dinero Juntos consumibles Chaleco Y así lo dejamos Ya para el próximo capítulo Desde este punto Vamos Pues Desde aquí Tenemos que viajar Ya hacia la torre Abrir mapa Y seguir explorando Que todavía nos queda Mucho mucho recorrido En el juego Por mi parte nada más Mandaros un saludo Gracias por pasaros amigos Nos vemos En el próximo capítulo Cuidaros